Muy bien, bueno familia, en la cinta acabamos de escuchar un ruido de fuera, no, allá adentro, no sé qué va a pasar, o cuéntame algo, Joliel, qué va a pasar aquí en el video, no sé cómo, cuéntalo a los espectadores, a los suscriptores, cuéntenos sobre esto a ustedes, Joliel. Ya que acabamos de escuchar un ruido, allá adentro, no sabemos qué, lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver esta familia, en el Instagram, aquí escuchamos el, aquí era el video que venía. ¿Qué es eso? Tú dejaste eso ahí. Vaya, vaya, vaya. Familia, acá, acabamos. Espérate, yo creo que este muñeco me suena, y yo creo que también a los espectadores también le suena. No. No, 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 no. Agarra ese muñeco, Joliel, por favor, agárralo. Es imposible que, yo creo que mi hermano Joliel no entiende por qué tiene ese muñeco. Bueno, Fabián, ya necesitamos contarle a mi hermano, la verdad, mi hermano mío, este muñeco, me llegó a perseguir aquí este viejo tenía esclavatoria de estos huecos se metía por todo esto y también incluso se vio con uno de los túnelas 15 cerco aquí cerco o secreto lo que sea familia hace que nada revista lo mismo el botón de la y suscríbete con la sección suscríbete y toque la campanita para que disfrute de su conjunto al novio en el canal y también comenten mí también en mi clase de vídeos quiere que les pueden encargar y también no sólo bien seguidos en muchas veces no se lo olvide cuando cuando usted cuando no quiero que usted ahora mismo vea el vídeo y ya cuando usted se cabe el deber vídeo síguenos ya sabe bueno bien mi hermano mi hermano está un poquito asustado yo también un poquito asustado también de cerrar eso y lo bien se animó a sopa bien familia ya ya le conté a mi hermano de que este muñeco ha llegado a perseguirme se mentía corto mire para mí hacer ojo lo se metían por todo esto hueco cuando cuando a cada rato yo hacía el vídeo de este muñeco era parecía y no me paraba de dejarme en paz es que no puede ser ahora cuando yo estaba solo y ahora cuando estoy aquí apareció como algo tiene como algo racionado o si es que ese muñeco no se tiene miedo por eso que él lo encontramos acá adentro buena idea foto buena idea que te están sacando en la mente buena idea en tu hermano y liderarlo a los suscriptores exacto voy a hacer a mi hermano este que hacemos con este muñeco roti es que ya nosotros y ya yo yo solo y se tope este muñeco ya me decirse este muñeco apareció después ha vuelto otra semana ha vuelto otra semana ha vuelto ahora el muñeco acaba de aparecer hace como un mes que para que este muñeco ya no apareció más en mi vida ya no ya no nada y ahora que acaba de aparecer es que es que estos famílios aparecen una amenaza como algo es que es que me voy a decir a mí a mi hermano lloriel para para que quédese un cocter muñeco porque no persigue mi hermano qué clase de ideas que tú quieres para el país hace un detenido y un eco me gusta o se ha apuntado que eso el cuidado que es a enterrar o es una buena idea una buena idea entonces eso que podemos hacer no es una pésima y mala idea lloriel no yo y me tú votarlo y no votarlo lo que a cara de tu aparece este muñeco tú dime algo No tengo ni una idea de cómo puedo deshacer de esto el muñeco Pajate, es una tontería, mire este es diciendo que el muñeco lo había atacado es que no no tenemos idea familia este bueno por su ayuda por su ayuda familia así que tenemos que deshacerse el muñeco yo creo que yo creo que mi hermano de cómplice el de este no te tire dios mío hermanos 11 familia déjeme su opinión en su comentario les leo también le voy a dar todo su corazoncito todo su buen comentario y no los malos comentarios que no le dan ni un corazón el que me apoya si le voy a dar el que no me apoya ya sabe eso es Fabián si le gustó el video el video le voy a dar corazón ven hermano para vamos a decidir el video para la familia siguen en las redes sociales y darle un buen like al tener no se lo vi les regalamos un buen like sufrirte y nos vemos en nos vemos en los próximos videos si no en 5 días día viernes recuerdo yo chao puede ser bye chau 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 chau